Esto es la novena avenida, fuerte aplauso para la quinta edición de novena avenida Cypher Fuerte aplauso Mando Pata M.A.T.S.O. D.C.A.L. Dami Ramiro la cabra Clicoma Isaella Fuerte aplauso para los de ellos Sí, sí, sí La cabra La cabra También Fuerte, fuerte, fuerte aplauso para los de ellos Es que hay feto que está en el beat, no está acá, pero está en el beat Así que fuerte aplauso que la mata Fuerte aplauso Y ahora Escuchá, escuchá lo que es esto Está pronto Épico Quiero una balita Gracias por estar Quiero una balita Dale, dale Una balita Buena vibra Rosario Ciudad de la Ocuna Rosario Marta Ramiro la cabra Ramiro la cabra 2000 Evolution Clan Malaria Clic Ramiro la cabra Ramiro la cabra Ramiro la cabra Estoy Friede Who killed your friend Me besé en la cumpide Cumpide, cumplí, cumplí, me dejo que respiren Hasta que contra mí conspiren Comprime los dientes y veo su espiro Te dan miedo saber que lo tuyo puede ser mío Ese negro durmió Aún dolido Solito en este terreno inhóspito Con mi espíritu indómito A los vómitos Nos dimos cuenta que eso nos mataba de a poquito Cada vez más saico y más flaquito A la comisaría La droga decomisada y miñería en camisama No confiesa, te lo digo con firmeza Pusimos la cabeza desde que la carrera empieza El estudio la pieza Confianza Eso siempre es una empresa Sí, tu jeva está muy linda Pero el dinero es la diva universal Con la esencia de la carencia Hoy en día que te dirija la palabra Es pura cortesía Por mi hooligan inadaptado Te obligan a creer mentiras Yo paso, fumo, pasto Pero adirijo el rebaño sin ser el pastor Yo miento Y aún así soy mi mejor mentor Hacía algo al respecto Repleto de respeto Pero a poner jepeto Que ni un peso en el mariconero Cuidado con lo que pedí Que hice menos por más Y ahora hago más por menos Nero Esto es así Valeria ¡Click! ¡Bla, bla, bla! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bla, bla, bla! ¡En la pared! ¡Ale, muro! ¡Ale, muro, pato! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡I, A, S! ¡Dos, uno! ¡Brip, S! Dentro en la ronda Prenden velas Like Macumba Si la conciencia queda en casa El diablo está de rumba Prenden velas Se drogan, sienten culpa Códigos textiles, más peligroso es lo que hay en la funda No encima, amigo, insulta Si fuera por ese idiota Llevarías burka, que no te confunda No son MCs por rapear un boombox Al que le toque, que lo curta Veinticinco puntos de sutura Que no la curan, ella me lo jura Seguro brillé Como Zidane en el 98 Ya no descanso como tuñeri el que no come Narcomenudean, terminan como panales Se abre el cielo, si le pego al ritmo Ella raja el suelo, si sube hasta el centro Se queden pillos, avalan un camello Mientras más tengo, menos hablo de lo que tengo Maldito dinero Ella no es un diodo, pero es ingeniero Le pega el griseteo, firme Hay cosas que se ven venir Como criar un cuervo Un par de gamas no me dan talento Pero te juro, me las pongo y vuelo Desarmo nubes con los dedos Como tocar su cuerpo Digo solo lo que pienso Y me llaman enfermo F*** Pa' los guachos de mi barrio Esto fue el club Quien va, quien va, vamos muchachos Saeza Buot, pe, co, co, am Pak Go, go, vo, 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 vo... Soy Hendrix mientras ellos miran Estoy al fondo entre mierda equilatera y su porquería Seguiré encestando hasta que no sepan quién es Amira Dijiendo que no siento agravarse esta melomanía Dos cuerpos más secretos que la CIA Y patos en tu chapa por deber de lo que consumía Trato de tu cuadra para que me piense todo el día Barra sobre barra porque escribir me salvó la vida No sé ni a la cara y al NG ¿Quién lo pensaría? Ahora mientras viva Sere basquiate en la galería Y meta tu aniquete desde aquí más domina mi energía Porque sé qué hacer el problema es que sea ilegal la vía Mi libertad buscando una salida A punto de entrar, robar la piñata, improvisar la huida Soy el fondo de los mexicanos bajo tierra Hace una nueva vida, punto ¡Bien, biden, bro! ¡Bien, biden, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, biden, demi! ¡Bien, biden, brazo! ¡Bien, biden, brazo! Bien, toca repetirse, intentar y arrepentirse Entonces ir de frente aunque te esguince No vale rendirse Todas olas en el tibet, zona de declive Pero aún no es hora de rendirme, por más que me tiren Es hora de confiar o cortarse el meñique Literal, salir el hueco con aires de líder Nada que decirte, pero si te vas a tocar antes de irte O con tales que hice, con tal de seguir bien ¿Cuánta razón tenías? Verdades que creía, día de hoy son mentiras Pero leas lo que digas, ahora no me digas Por eso guardo esto, porque sé que nos envidian Decirlo me alivia, solo por eso que escribo estas líneas En mi compañía, respiro manía Mientras rimo, mientras saco la alcancía Así lo expreso en cada rima, léelo entre líneas Si no entendés la línea Dale, 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 dale En tres, dos, uno Decirlo me alivia, solo por eso que escribo estas líneas Si no sé qué siento es mi compañía Llevo en este juego casi toda la vida Es que desde que soy chico juego, esquivo las líneas Lleelo entre líneas, haz un favor Presta atención a quien te lo recita Y si no entendés la letra Presta atención a quien te lo receta De entre lo que queda, este veneno te salva Penelope Delta, se priva caliente Sé que estás hablando mío, la oreja me hierve Todo lo digo claro Y si estoy equivocado, no lo niego si asientes Pero ahora escribo palos como presos impacientes No soy ningún jefe, apenas llego a conserje No me molesta, a mí me alcanza conserje Mato a todos como a los Kennedy Así que corre de mí, copiarme a mí ni conserje No estoy acostado, cuento más costado Yo no muevo números, los hago No sé si soy VIP o solo reservado Mantengo en alto porque es lo que hago Se siente algo fresco el aire de este lado Tuve un par de meses malo, pero que bien me sentaron Vivir de meses nago con un sueldo desenado Si ahora todo el mundo quiere pegarse Prefiero estar despegado Y morirme esperando por ir de porciado Cuidado de lluvia en la chapa mientras la duda me ataca Rodeado entre las mentiras Cuida tu chispo se apaga, lo que se debe se paga Si no se paga no escape, todas las deudas son caras y pagas Lustro más tarde, me siento querer del exterior alejarme No hay truco pa' no envejecer, sino pa' no quejarse Al espejo le quitan su fe, recupera en un viaje Remunero mis misiones con bellos paisajes En bolsa amzara, miro pa' arriba y Dios no hace nada Y a veces siento que el espejo me refleja su cara Y entonces caigo, rutina maldita del diablo Vuelvo a maldecir a las deidades manchando mis labios Solo soy ingenuo al no saber que aprender si dolía Que ese día del profeta se hizo profecía Con las cuentas al día y la bisagra del alma extendía Sale droga a un hombre y fuma solo un día Dale la semilla junto a la receta y vende porquería A las cuentas de la esquina, en esas voces no se fía Lamentablemente son raíces que nos desafían Desde la esquina, mil lazos, tierra firme, primero familia Una carta a los golpazos de una carta escrita Hora de billar, salto el muro y pongo la firma Bolas de billar, la lluvia y un banco en la timba Cruzo el charco, chasqueo mi dedo Sin chucu te digo que puedo, ayudo cuando menos tengo Agarro el timón sin temor, me da el mentón Jureña hasta el cajón, enterrame en Dorrego y Arijón Te dije, no fue fácil llegar hasta aquí Mis zapatillas valen quilates por todo lo que recorrí Pensar en las lágrimas que escurrí Cuanto me curtí, esto es por las noches sin dormir Cruyé, verdad pura, desde la vereda de enfrente todos somos curas Dujé, agarro las cosas con pinzas o con palitos Yo broché, me pincharon tanto, no me desinflé, no me desinflé Todavía no hay cómoda, no existe el comodín, no hay cambio de ronda Los problemas se afrontan, frotas tus ojos para que la realidad sea otra No se negocia, al fin se asoma, sensible como cortarme con una hoja Hasta que te duela como dolor de muela Tus alas están mojadas, por eso no vuelas Abraza fuerte a quien quieras, quien sabe cuándo se irá Sonríe, saca esa ira, antes de que el mundo lo domine una guía Y los Buendías se envíen por Telegram Te lo repito, te lo repito, te lo repito Cada vez que tiro un cipher es un rito Congeló el aire y lo derrito Le dijeron que lo que tengo está más tinto Te lo explico, resucito, la hay Jesucristo Rosario, cuna de creadores, criaderos de sicarios Me creerán cuando me cremen, hay crímenes en todos lados Cortamos el maltrato Al crío le quitamos el crímen Le dimos un micrón a su mundo, es más macro Hemos quitado al monstruo del armario ¡Fue la mano! ¡Chicos! ¡Fue la mano! ¡Fue la mano! ¡Fue la mano! ¡Fue la mano! ¡Está hecho, alejado fuerte el aplauso! ¡Cyfer Volumen 5! ¡Dale, nos vemos la próxima! ¡Fue la mano!